Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a la cueva. Mi nombre es Alejandro y en este video voy a hacer la reacción al trailer de la nueva temporada, la sexta temporada de The Hundred. Hay un video en el canal, un directo que hice hablando directamente de The Hundred, lo pueden ver acá arriba en la etiqueta esa, ¿sí? Porque realmente es una serie que a mí particularmente me encanta y ahora se viene algo muy importante porque la temporada 5, spoiler alert para el que no termine de verla, es el final del libro 1, ¿sí? Cuando se empezó a emitir The Hundred, el creador además paralelamente empezó a escribir libros y escribió creo que dos, tres, cuatro libros. Y el final de la temporada 5 fue el final del primero, así que viene toda una nueva etapa y hay que ver qué se viene. Así que vamos a ver qué nos trae el trailer extendido porque dura cuatro minutos y pico de la sexta temporada de The Hundred. Así que 3, 2, 1... ser los buenos chicos. Todo lo que hicimos, todo lo que sucedió, sucedió para que pudiéramos llegar aquí. Yo también creí en eso. Me hacía que no me hacía. Me llamaba a todos los días para seis años y me dejaba a morir en el fighting piso. Me lo siento. Me siento. Cada vez que haces algo horrible, tal vez que lo tienes que decirte, pero luego lo lo hace que lo lo siento. Y luego lo hacemos. Me siento. ¿Es que es un monstruo? Es que es eso? No. Es que soy yo. ¿Es que soy tu hermana? Es que soy tu hermana. Es que soy tu hermana. Mi hermana. Mi hermana diede mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Qué es tu nombre? Clark Griffin. ¿Qué es tu? De lo que he visto, estas personas son felices. Hombre, la rehicieron, ¿eh? Su mundo funciona. Nos destruimos. Si alguien necesita un comienzo fresco... ...es nosotros. Parece que los cielos están eclipsando. ¡Lo siento! Las estrellas alinean y la luz alinean. Es hora de romperla. ¡Ah! Se recudre, pero mal. ¡No! 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 Hay cosas de las personas en estos bosques que quieren estar en su stead. Si se cae atrás, se tendrán. No hay idea cómo huir de aquí. La mejor la lucha, la más rápido la morir. Pero mi hijo está ahí, así que voy a encontrarla. En mis sueños, veo un comandante que frighten. Estas personas son peligrosas. Estas personas destruirán este mundo, justo como la última vez. Creo que estoy entendiendo lo que va pasando. No creo que quieras, Clarke. Solo no creo que no puedes. Bueno, mirá a eso. Este es enloquecido. Puedo hacer cosas de diferente, pero no puedo. No podemos hacer nada. ¡No se puede hacer nada! ¡No se puede hacer nada! ¡Esto es increíble! Estoy seguro de que voy a la la caja. ¡Qué quieres de mí? Bienvenido a Sanktum. La 100, seizo de premiera de tuesday, april 30, en la CW. La Tierra se vuelve completamente inhabitable y ellos tienen que buscar otro planeta. Ellos pasan, creo que, cerca de 50 años dentro de la nave en Estasis. Monty muere, el texto que escuchábamos al principio del capítulo es Monty en una grabación que les dejó. Lo único que queda, lo que los despierta a ellos, es el hijo. Y resulta que Monty, junto con la chica, no me acuerdo cómo se llamaba, que se queda despierto, empiezan a hacer cálculos y descubren otro planeta que es habitable. Y la serie termina con que despiertan a Bellamy, a Clark y a un par más, para que vean, los despierte el hijo de Monty, que ya es grande ahora, o adolescente, digamos, ¿no? Para que vean el nuevo planeta. Este nuevo planeta, por lo que veo, me parece que ya estaba habitado también por seres humanos, quizás seres humanos que habían escapado, que habían dicho que la Tierra no volvía a ser como era, otros satélites, como ya vimos en la quinta temporada, había otros satélites con personas dando vueltas por la atmósfera. Y bueno, se ve que, bueno, yo creo que van a volver a las bases, primero, principal, con esto. Porque si hay algo que a mí me atrajo originalmente de The Hunt, es algo que apareció en los primeros capítulos de la primera temporada y después desapareció. Que es esta idea de que si el mundo se había convertido en un lugar radioactivo e inhabitable, y cuando bajan descubren que es habitable de nuevo y había un montón de cosas mutadas y árboles que brillaban en la oscuridad de noche, etcétera, eso es algo que claramente el diseño de producción no pudo seguir afrontando con todo lo que se venía aparte, las demás tribus, los nuevos vestuarios, las locaciones y demás. O sea, es una serie de televisión con un presupuesto limitado, es decir, obvio, esta es la misma casa del Arrowverse, de Supernatural, de The Hundred, de The Hundred, obviamente The Hundred, ¿no? Entonces, creo que con esto están volviendo un poquito a las bases, ¿sí? Estamos dando un mundo nuevo, van a mostrar animales con diseños nuevos, van a mostrar cosas que pasan, nuevos diseños de plantas, como vimos, hay estructuras que ya están construidas, por lo tanto, este planeta sí o sí tiene que estar habitado. Quizás era otro grupo de seres humanos que ya había dado por perdida a la Tierra y se había ido a buscar otra cosa y hicieron lo mismo que hicieron ellos ahora, pero muchos años antes, ¿sí? Entonces se van a encontrar con nuevos asentamientos, nuevas personas, nuevas creencias y también nuevos peligros, porque es un planeta completamente desconocido para ellos. Se va a pudrir, se va a pudrir fulero. He visto escenarios, sobre todo ahí con Octavia, con las peleas, eso parecía el búnker en donde se habían quedado atrapados al final de la cuarta temporada, entre la cuarta y la quinta, así que calculo que va a haber regresiones, va a haber flashbacks a lo que había sucedido, quizás inducciones, este, como se dice, tipo médicas, eso que los atrapan a ellos dentro de la mente y demás cosas por el estilo, porque últimamente se está jugando mucho con esos recursos de la narrativa de series de ciencia ficción. Sí, así que la verdad que está bueno, es un tráiler de cuatro minutos, cuatro minutos de tráiler, y es una locura. La verdad, ahora el 30 de abril se va a estrenar por las pantallas de CW, y yo espero ansioso a que se estrene. ¿Ustedes vieron la serie? ¿Conocen de qué trata? Bueno, si no la vieron, recomiendo que la vean. No es una de esas series de capítulos demasiado largos, una hora, cincuenta minutos, y por temporada, veintitrés capítulos. No, no, no. Por temporada tiene entre quince y dieciséis capítulos esta serie, y son capítulos de cuarenta minutos. Así que, yo la recomiendo. A mí me gusta muchísimo, y bueno, si ustedes quieren verla, véanla. Hasta acá hemos llegado, cuéntenme en los comentarios qué les parece, les interesa. ¿No la conocían esta serie? ¿Les interesó verla? Cuéntenmelo también en la caja de comentarios. Además, acá les dejo las redes sociales, la-cueva de Ale en Instagram, síganme ahí, vamos a hacer el canal de toda esta comunidad, así podemos traer cada vez más cosas para mostrar acá en el canal. Cuanto más crezca el canal, gente, más cosas van a venir. Va a venir Disney, va a venir Warner, va a venir Diamond Fits, va a venir Corazón Films, va a venir un montón de cosas, pero eso se logra a medida que el canal crece, y si crece, crece por ustedes. Y obviamente, si les gusta el contenido, si no les gusta, no es necesario comer nada. Así que, like y un bajo de cueva de Ale en Instagram, la página de la cueva de Ale en Facebook. Importante que les den me gusta a la página de la cueva de Ale, porque yo ahí siempre aviso cada vez que se viene algo nuevo, cada vez que voy a hacer un nuevo video, cada vez que voy a subir un nuevo video, cada vez que hay un adelanto de noticias, siempre lo aviso por la cueva de Ale, la página de Facebook, y por Instagram, like y un bajo de cueva de Ale. En Twitter también aviso un montón de cosas, que es MN Strauss, con WS al final, y después obviamente está Pulp Pitch Up Cine, la página de Cine, Series y Comics, en la cual escribo. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Ah, por cierto, está el grupo de Facebook, La Legión de la Cueva, para que ahí entre todos compartamos un montón de cosas que nos interesan, noticias y demás. Sí, así que hay veces que en el canal subo cosas que suben al grupo directamente, que me entero directamente por el grupo. Así que, si quieres ser parte de La Legión, y de todas las redes sociales, todos los enlaces están acá, en la descripción del video. Esto ha sido todo, espero que nos veamos en el próximo video. Quiero ver ahí. Adiós.